La familia de Ricardito le quiso cumplir su deseo de hacerle una fiesta con la figura central de una concha de pan y el pequeño se hizo viral gracias a que su tía decidió compartir su pasión por el pan. Después del conocimiento público de la piñata de Ricardito una reconocida panadería ha decidido premiar su amor por el pan con un año gratis de conchitas mientras que al parecer le esperan muchas sorpresas más por parte de otra importante empresa panadera. La tía del pequeño compartió imágenes de su fiesta en Twitter. Quiero dedicarle este tweet a mi sobrinito y su fiesta de concha. Esta publicación se hizo viral y los internautas festejaron que los padres respetaran la decisión del pequeño. Por los comentarios tan agradables que tuvieron para con mi sobrino les quiero compartir este video en el que decidió también cantar una canción del pan jajajapic.twitter.com barra T0S2MGJZHT Fer Barrera, arroba Inferbi, 5 de julio de 2018, hola, Fer. Queremos festejar de una manera muy especial a tu sobrino. Le queremos regalar un año de nuestras deliciosas conchas, además, invitarlos a que vengan a conocer a nuestro MasterChef Mark Misery, junto a él aprenderán a hacer las mejores conchas. ¿Qué te parece? Así recibieron la noticia de la famosa panadería, el globo, hola, Fer. Queremos festejar de una manera muy especial a tu sobrino. Le queremos regalar un año de nuestras deliciosas conchas, además, invitarlos a que vengan a conocer a nuestro MasterChef Mark Misery, junto a él aprenderán a hacer las mejores conchas. En esta nota, premios Concha Piñata Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!